Es una invitación de Eduardito Marinardi, que nos une una amistad de muchos años, fanático de los autos antiguos y bueno, estamos pasando un encuentro hermoso, este segundo encuentro, yo le debía la visita, como él nos viene a visitar a Buenos Aires, con gente de bastante, de gente de Córdoba, de allá de Nelson Ramal y bueno, estamos acá disfrutando de esto tan lindo. Sí, tengo el Forté, que era un gallinero en la casa de mi abuelo y ahí empezó mi restauración en el año, en el 90. Yo me crié entre medio de los fierros, aprendí mecánica al lado de mi papá, porque empezaron a venir los tractores Forson y empezó a amanecer el Forté en la Argentina, hicieron una planta allá en Buenos Aires del Forté, los armaban acá y bueno, mi abuelo compró tractores y sacaron el caballo y el tractor cumplió la función y lógico, lo que cosechaban era el doble o el triple de lo que lograban con el caballito. ¿Y cuántos tienen total? Tengo unos cuantos, no, no me pidan los números, tengo 7 vehículos en la tierra de amor, la Argentina tierra de amor y venganza de Canal 13 que me honra en usar mis coches, son 7 y un camión, el camión Chevrolet ese clarito, bueno, ahí está donde empieza un poquito mi historia, entre el Forté que a veces hacen de pantalla, que ustedes lo ven pasar con las ruedas amarillas, bueno, ese es mi especial privilegio, sí, la joyita, pero después, bueno, está el de la policía, que es un Morris 8, va a aparecer ahora un Chevrolet 37 color verde, es muy lindo, está el Fora Murray, uno lo disfruta eso, para mí fue un cable a tierra, yo soy industrial, vivo de otra cosa, vivo de otra cosa, y le encontré el cable a tierra con los autos antiguos, porque antes no se usaba, nadie le daba bolilla a este tema de los autos antiguos, a partir de que empecé a armar el Forté y se empezaron a... fue algo muy lindo, nosotros hicimos otro evento en Buenos Aires al Palacio Barolo y recolectamos, llenamos dos camiones de ropa que después lo donamos a Margarita Barriento. ¡Suscríbete al canal!